Concello de Barco, buenos días. Paisano de Barco. Sí. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Yo llamo de Croacia. Hola. De Dubrovnik. Ah, sí, sí. Yo llamaba para saber los resultados del voto por correo. ¿Para saber los resultados del voto por correo? Sí, yo soy de Barco. Sí, pues espere un momentito. Yo soy Luis Rivera. A ver, un momentito. A ver. De Barco. Sí, buenos días. Buenos días, paisano. Dime. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, yo llamaba a ti. Yo te llamo de Croacia. Sí. De Dubrovnik. Mi nombre, yo soy de ahí de Barco. Mi nombre es Xosia Luis Rivera. Ya se notó. O rapaz de Dubrovnik o Centroio Curdo. Vamos a ver. Yo quería saber el resultado del voto por correo. ¿Pero cómo? ¿Qué haber pasado con el voto por correo? Ah. ¡Anda carallo! Sí, güño. Pero a ver, dime. ¿Con quién quieres hablar? Yo quiero hablar con alguien que me dé algún tipo de... Eh, dato. Para los gallegos que estamos fuera. Oh. ¿Qué estamos fuera? Para los que estamos fuera. Ya, ya. Pero eso... Fuera de la miña tierra mai. Ya, pero eso hay que llamar a... A Junta. Chacha mai. Eh, ¿qué viene? Chacha mai. Pero me mandaron la mierda. Oh. Y yo, como ser, o da praxe Dubrovnik, la vieira balcánica, quería saber cómo fue el resultado, eh, eh, paisano. Muy bien. ¿Cómo quedó, señor? Con un museo, tampoco. Coja el periódico. Eh. Coja, coja el faro de vigo, dígame resultados que aquí no sabemos. No tenemos periódico todavía aquí, hombre. ¿Cómo no tiene el periódico? Más tarde, más tarde. Si son las once menos cuarto, seguimos igual cuando me fui. En mil novecientos cuarenta y seis. Cuando yo dejé el pueblo, el pueblo. Eh, igual, igual. De momento no tenemos periódico ninguno. Hay que esperar. No sé quién ganó, porque ya no está claro. Pues pregunte. ¿Cuándo está? Anda, carallo. Sí. Señor, ¿está usted ahí? Sí, dígame. Hola, paisano, buenos días. Sí, sí. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? Eh, vos, vos días, Firiña. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué tal? Eh, es que soy, me están ya pasando de una persona a otra. Sí. Y yo lo que quería saber, simplemente, porque llamo de Croacia, de Dubrovni, soy Jorge Luis Ribeiro. Ya, pero mira, ya lo estuve yo escuchando a mi compañero. Es imposible. De momento. De momento, porque falta el voto por correo. ¿Por qué, quién va ganando ahora? Mira, el resultado falta, falta el voto por correo de los emigrantes. El mi, el mi voto. Sí, mi voto. Falta tu voto. Entonces, con tu voto y con el de todos los emigrantes, está por decidir. Aún les faltan, dicen que 10 mil votos. Pues qué, qué emoción. Todos los gallegos que estamos aquí. Claro, todos los gallegos que están ahí, me parece muy bien. Recelebraremos y nos daremos muchos abrazos. Claro que sí. Tú, tú eres de barco como yo. Sí. ¿De qué calle? Yo vivo en un pueblito que... Porque aquí hay mucha gente de la rúa. Bueno, yo soy de la rúa, natural de la rúa. Hombre. Lo que pasa es que vivo en el barco. Mi mujer ser de rúa también. Sí, que digo que si vienen aquí, que vengan al consello, que ya nos saludamos. Correcto. ¿Eh? ¿Y del consello? Del consello. ¿Se ha pegado ahí? Sí, no, el consello. Por el pegamento, el consello. El consello es el ayuntamiento. ¿Y tú? Pensaba que era que... No, no, no. El consello es el ayuntamiento. Esa es donde se está llamando. Como Villa Martín. No, 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 no. Que sea que está al lado. Bueno, yo vivo en un pueblito al lado, que es Vega de Cabo, pero vamos, no. Ay, qué bonito. Mi primo ser de... Bueno, primo pariente, dejando ser de allí. De verdad, Cabo. Tiro, ritiro, 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 ritiro. En cuanto, en cuanto. En cuanto. En la que viene, que va. Mira. ¿Cómo he hecho de menos mi aterra? Digo que para la semana que viene. Y las empanadas. Ah, lo he hecho de menos, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Y los McDonald's. Ah, bueno, tan bueno, no se puede comparar, ¿eh? Es mejor lo nuestro, más rico. Por supuesto. ¿Eh? Gringo invasor. Claro. Nosotros queremos trabajar. Ya, ya, ya. Porque soy encofrador y mi mujer es cayolista. Ah, pues de maravilla. Pues nada, en cuanto vengan aquí ya los vamos a conocer. Sí, está poniendo escayolas en hospital. De práctica. Muchas gracias por la información. Bueno, pues ya sabes. Muchas graciñas. Chao. Hasta pronto. Buenos días. Tiro, ritiro, ritiro. Rorriro, rorriro. O miña serra. O miña serra. No, tenés que cantar. O miña es venin. O miña es venin. Ah, sí, 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 sí. Bueno, un abrazo fuerte. Ven, gracias, Croacia. Saludos de Centoio Curdo. Ven, ya. Ahorriño, adiós. Geroarte. Adiós. Gallego cerrado, ¿eh? Es este. Geroarte dice al final. Sí. José Luis Ribeiro, que bien puede ser Centoio Curdo. O puede ser o Rapaz de Dubrovnik. O puede ser la Vieira Balcánica. Atención de Madrid a Dubrovnik. Conexión en directo por las noches. Buenas noches, Vieira. Buenos días desde Dubrovnik. ¿Cómo buenos días? Es la misma hora que aquí. Es la misma hora. No, señor. Aquí son diez horas menos y cuarto de Dubrovnik. Bueno, buenas noches. Ya tengo los resultados, ¿eh? Si te interesa. Buenas noches. Tienes resultados de... De tu miñaterra. De tu pueblo. ¿Cómo ha quedado el resultado? Pues mira, diez concejales, el PSDG. Seis concejales, el PP. Mayoría absoluta, el PSDG. ¿Y el partido andalusista qué ha hecho? Nada, pues una barbacoa. ¿Cómo te he partido andalusista? Ya, ya, ya. Se nota. Ahí está. Esto va para ti, rapaz. Ay, qué emoción. ¿Cómo se nota que cuida? A mí. No llores, Vieira. Es mi pueblo. Ven a las mías gallegas. Ay, qué bonito. ¿Cómo haces para mantener el acento así? Mi esfuerzo me cuesta. Además te lo dicen, ¿no? Me imagino cuando vas a ir a España, a la embajada o al consulado. Yo cuando voy al consulado hablo directamente con otro gallego. Ah, vale, vale. Sí, en gallego. ¿Cuántos recuerdos, eh? ¿Cuánto vas a volver? Cuando circunstancias me permitan. Sí. Cuando no te detengan aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Estás buscado aquí, o qué? ¿Cómo? No digo nada, eh. Diles algo bonito a tus paisanos que te están escuchando ahora a través de toda la cadena COPE, a través de todas nuestras emisiones en Galicia. Pero diles algo a Diego. Claro. Yo soy el ser humano. Ya me gustaría... Canta nuestra la de Olinas Neñen. Olinas Neñen, Olinas Neñen, Olinas Neñen y Dan. Eres tú como el alma de mi vida. Pues es el himno de Consello. Del Consello, ¿no? Consello. Y ahí tengo que ser conchito. Bueno, adiós a todos. Adiós, Vieira. Soy un macho, ¿eh? Sí, pero eres la Vieira Balcánica, lo has dicho tú antes. Ah, es que como termina nadie, igual nos confunde con una mujer, con la vieja voz. ¡Adiós! Adiós, adiós. Y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Ahí está. Este fue el motivo, yo creo. Esto es definitivo. Este fue el motivo.